Hola, hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están chicos? El día de hoy estoy super, super, super contenta porque ya estoy de vuelta Si se dieron cuenta, durante la semana no subí video porque estaba de vacaciones Pero ya volví y de las vacaciones me traje unas sorpresas maravillosas que a mi de verdad me tiene completamente feliz Y como seguramente se lo han dado cuenta en el título de este video, hoy voy a hacer un book haul Les voy a mostrar los libros que compre en Santiago Porque antes de irme de vacaciones me fui a Santiago a pasar unos días Así que ahí conseguí libros demasiado, demasiado, demasiado buenos Así que les voy a mostrar los libros que conseguí en San Diego No recuerdo el orden de los libros que me compré Pero quiero mostrarles este primero que de verdad fue la mejor compra que yo he hecho en la vida Y estoy hablando de El diccionario del mago Escrito por Alan Zola Kronsek y Elizabeth Kronsek Esta no está escrita por Jackie Rowley como piensa y pudieron dar cuenta Pero es una enciclopedia por decirlo de alguna forma del mundo de Harry Potter Y ustedes saben que eso es fanática, fanática, fanática de Harry Potter Y cuando lo encontré a tan solo 4 mil pesos yo de verdad que me quería morir Por cierto lo compré en la librería chilena que está en la estación U de Chile Para los que son de Santiago Yo de verdad que me quería morir El que me dijo que estaba a este precio fue el Jere Así que muchas gracias Jere porque gracias a ti tengo este maravilloso libro De verdad esta es la edición ampliada que es un torchote gigante Y es tapadura que es lo más maravilloso de la vida Que es tapadura tan solo 4 lucas para mi es maravilloso Y estoy completamente emocionada por empezar a leerlo El segundo libro que conseguí también lo compré en la librería chilena Y fue Mary Mary de James Patterson También tapadura y a un precio increíble Tan solo 3 mil pesos Les estoy pasando el dato para que se vayan a dar una vuelta por la librería chilena Porque de verdad que está muy barato Y yo que soy de región y que acá no se encuentran esas ofertas Estaba como emocionada y me quería traer todo La persona que comete los crímenes se esconde bajo el pseudónimo de Mary Smith Así que está súper interesante Para mí por lo menos es del género que a mí me gusta Y quiero leerlo ya Ya Bueno vamos a estar con cambios de luces a cada rato Porque hay algo que está tapándome el sol justo en la ventana El tercer y último libro que conseguí en la librería chilena Es Love Story Escrito por Eric Segal No tengo idea de qué se trata Solamente sé que es una historia de amor No sé por qué lo sé Que fome ese chiste Fue muy fome Tengo muchas ganas de leer una historia de amor Yay Y también tengo muchas ganas de leer algo Porque se viene febrero Y en febrero es el mes del amor Y tengo que leer algo de amor Porque no puedo ser tan grinch con mi vida El siguiente libro que conseguí fue en un puesto en San Diego Que yo lo vi y dije yo necesito ese libro Y es No bajes la vista de Susana Enoch Que es la misma autora de Coquetando con el peligro Y son los mismos personajes No sé si es la segunda parte Es que bueno La segunda parte de este libro se llama Playing with Fire Pero no sé No sé si esta será la segunda o tercera parte O si será una historia completamente aparte de este libro Pero son los mismos personajes Y yo cuando lo vi dije No me puedo venir a San Felipe Si no tengo este libro Porque sinceramente me encantó el primero Y necesitaba el segundo o tercero O la continuación de lo que sea que fuese esa historia Y el siguiente libro que me compré fue Historias fantásticas escrito por Stephen King Y son relatos cortos que Stephen King ha puesto acá Y yo quiero leerlo y morir de miedo Porque como ustedes saben me encanta Stephen King Y el siguiente libro que me compré en San Diego fue Peter Pan escrito por J.M. Barry Tengo que contar la anécdota con este libro porque no se puede quedar así Estaba yo con el J.R. y Lamparo Voy a dejar sus canales acá abajito Y estábamos comprando libros Y yo dije Peter Pan Y yo quería con desesperación Peter Pan cuando lo vi Y el J.R. dijo No me lo voy a llevar yo Y resulta que el J.R. se lo llevó Lo pagó Y lo compró Y yo así como con mi corazón destrozado Pregunté al señor si tenía más Y no tenía más Luego íbamos caminando Y el J.R. dijo Bueno Fran Toma Llévatelo y me lo pagás después Porque yo sinceramente en este momento no lo voy a leer Y quizás tú estás más emocionada que yo por este libro Así que Sí Así que le debo este libro al J.R. La edición me gusta mucho Dentro tiene ilustraciones No sé si se alcanza a ver Pero tiene dibujos Y estoy muy emocionada por por fin leer la historia Y el siguiente libro que me compré en Santiago No me lo compré en San Diego Pero sí me lo compré en Santiago Pues ciudades de papel escrito por John Green No tengo mucho que decir sobre este libro Porque creo que todos saben de qué se trata Pero tengo ganas de saber de qué se trata Y tengo ganas de salir de la duda A ver si me gusta o no Porque hay opiniones divididas Hay gente que lo ama Y otra gente que lo odia Entonces necesitaba salir de la duda Y qué mejor que comprármelo Estos fueron los libros que conseguí en mi paseo por Santiago Estoy muy feliz Muy feliz Porque gasté casi nada en esto Y yo soy feliz con libros baratos Ahora lo que les quería contar Es que tenemos la primera colaboración con el canal Y gracias a Ediciones Urano Conseguí cuatro libros más Que me encantaría mostrárselos Para que ustedes se animen a leerlos Porque los títulos se vienen súper 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 buenos El primer libro que me facilitó la editorial Urano Fue túneles escrito por Roderick Gordon y Brian Williams Siempre se me olvidan sus nombres Se trata de que un chico encuentra túneles y pasajes subterráneos en el suelo de Londres Y su papá desaparece en unas circunstancias extrañas Así que él se va a embarcar en la búsqueda de su padre Y va a encontrar estos túneles Sí, puede ser que la historia sea un poco más infantil Pero tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo Y contarles de qué se trata Y si lo han leído Déjenme saber acá abajito en los comentarios Qué les pareció Qué tal es la historia El segundo libro que me facilitó la editorial Fue El rostro de la muerte Escrito por Cody McFeyer Yo leí la sinopsis y dije Este libro lo quiero Porque tiene todo lo que a mí me gusta Que son estos crímenes y asesinatos Y misterios Tan solo con ver la portada Y las críticas que tiene este autor Dije Wow Esto es lo mío Y esto es lo que yo quiero leer El tercer libro que me facilitó la editorial Se llama Esto no es justo escrito por Sally Nichols Siento que este me va a gustar un montón Está en cortito Y creo que es entretenido Y creo que se lee súper rápido Y dice La historia más conmovedora que legras este año No sé quién se puede resistir a este título Y el último libro que me facilitó la editorial Se llama Yo Ana De Elsa Lewin O Lewin Levin No sé Tampoco sé de qué se trata Solo sé que es una mujer de 50 años Que lo pierde todo Y que comete Un crimen creo Pero ella no recuerda nada Y despierta Y se encuentra con que Ahí pasó algo Y no sabe quién fue Pero no recuerda qué es ella Así que también es Una novela policial al parecer Y ustedes saben que yo rayo con las novelas policiales Es mejor que leer títulos que yo nunca antes había visto Así que estos son los libros que me facilitó la editorial Urano Les voy a dejar acá abajito El link de la página de Urano Para que vayan y chequeen los títulos Y vean si les tinca Me pueden dejar acá abajito Cuál les gustaría del que yo hablara pronto Para decidirme a cuál empezar a leer ya Así que muchas gracias a Ediciones Urano por este libro Y me salen en los comentarios chicos Cuáles de estos ya han leído Y sus opiniones Para hacerme una idea más o menos De lo que voy a leer Aquí están todos los libros que conseguí Por mi periplo por Santiago Y estoy súper 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 feliz Así que ¡Yay! Tengo mucho por leer Y mucho por mostrarle a ustedes Dejo mis redes sociales acá abajito En la cajita de la descripción Para que vayas y me sigas También te voy a dejar el link A la página de Urano Para que veas todos sus libros Y todas sus novedades Y yo me voy Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!